Robert. ¿Cuál? Tenemos 200 millones para crear un equipo. ¿Dónde están? Los tengo yo guardados. ¿Dónde? No te lo puedo decir, pero los tengo. O sea, te he llamado, bueno, te he llamado no, he venido a tu casa. ¿Directamente? Con el dinero en el bolsillo. Que no los veo aún, pero bueno, sí, los tiene, los tiene. Escúchame, yo me he cansado ya de Barça, Madrid y Atlético de Madrid. Hay que crear un equipo que sea capaz, por lo menos, de plantar lejanas. ¿Me estás diciendo que vamos a hacer el modo carrera en la vida real? ¿Tú crees que con 200 millones podemos hacer una plantilla que compita? No lo creo. Estoy seguro de ello. A ver, me sé que vas a decir no. No, la verdad que no. Cambiamos de vídeo. Hombre, a ver, 200 millones es complicado porque la plantilla de Barça creo que está valorada en mil. Me da igual. Pero bueno, vamos a fichar jugadores libres, jóvenes promesas, veteranos, jugadores que van a decir, oye, ¡pum! Aquí estoy yo. ¿Sale con The Union Transfer Market? ¿Sale con The Union Transfer Market? ¿Lo fichamos? Hay que comprarlo. Hay que mirar cuánto vale. Creo que no te lleva valor por eso. Algo valdrá. A ver, pero muy importante, si queréis más vídeos como este, que yo creo que va a estar bastante guay, tenéis que dejar vuestro me gusta. 200.000 likes. ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala de 100 millones! Pero si a lo mejor no tiene 200.000 visitas, ¿cómo va a tener 200.000 likes? 20.000. Si este vídeo tiene 20.000 likes, haremos otro con el presupuesto que nos diga la gente. ¿Vale? Y en otra liga, que no sea liga española. Vale, porque hay que explicar que vamos a crear, por ejemplo, vamos a pillar un equipo que no sea liga española. Sí, eso lo haré yo en mi casa, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo. Lo meterás en el modo carrera, en la liga española y ganaremos la liga y la Champions League. Sin dudarés de una temporada, ¿vale? Yo cogeré, por ejemplo, un equipo de la liga brasileña, le quitaré todos los jugadores, meteré todos los jugadores. Está el... No, no está el liga paraguayas. Está el portero, pero bueno. Meteré todos los jugadores que fichemos. O sea, vamos a hacer una plantilla de 22 jugadores, dos jugadores por posición, ¿vale? Dos laterales, dos laterales. Y a ver hasta dónde llegamos el álice. Me encanta. Pero bueno, tú vas a estar en la parte más importante, que es la de formar el equipo. Entre los dos. Claro, yo soy un directivo. Vamos a empezar ya, porque la gente lo ha entendido. Si son... Saben perfectamente. Vale. Transfer Market, 200 millones. Hay que ir apuntando a los millones. Vamos a empezar con los porteros, ¿no? Dos porteros. Yo ficharía a uno... ¿A Colderiu? A Colderiu. Y luego a un veterano. Pero Colderiu no está en el FIFA, no podemos fichar. Lo creas. Lo tengo que crear. ¿Lo puedes crear? Vale, creo a Colderiu. Colderiu. Hombre. Que Colderiu tiene que estar. Y titular. Bueno, no se llama. ¡CARLA SANTALO! ¡Sale Colderiu! ¡Tiene valor! 50.000, 50.000. ¿Qué? 50.000 pago. Vale pasta, ¿eh? Hombre, vale más que tú y yo. Busca, búscanos ahí. Hombre, lo que no tiene foto. Buah, qué feo. Esto resta un poco de valor. Menos 50.000 euros ya tenemos en el banco. Vale, tenemos uno. Tenemos a Colderiu. Y ahora hay que fichar un portero bueno. es un portero bueno si es lo que iba a decir no lo obligó a pasarle este equipo en el modo barrera vamos a buscar un portero ya un portero buscaría uno veterano un casillas o un bufón barato tenemos 200 millones para que separar yo fichaba casillas al santo a ver hay que pensar hay que ser realista que este equipo va para el fifa uno que necesita tenga mucha media no ponen el filtro de los millones cuánto nos podemos gastar con mucho 10 millones en el portero no mete goles y a lo mejor ni eso si lo fichamos un portero con el portero titular tiene que va a costar escúchame estos no tienen media ojo perín perín es bueno en el fijo navas que los navas adentro 10 millones 10 millones para adentrísimo hostia que en frente también tiene una media pero si navas tiene 80 y los navas fíchalo navas es caminante restale ahí 10 millones 10 millones vale vamos a fichar dos laterales derechos vale lateral derecho vamos a poner 20 no bajamos zapacosta 15 millones si hemos arreglado la cámara vale para que se vea todo bien que se corta un poquito coleman tiene media pero 15 millones tío que no podemos permitir de antonio valencia lo que pasa que ya no salen de fifa y damián suárez venga y aparte tiene un montón de medias y sí 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 3 millones y medio no hay que tiene buena media y bueno que estaba la base es una base pero es jesús navas y se medemos si lo ponemos de lateral no 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 damián suárez ya pero los dos digo yo de fichar los dos a los dos vale pues los dos sí sí jesús navas también sabes o nuestro fichaje ojo que son siete y medio no oye mira píxel que te parece ojo pues que tiene media hemos fichado dos laterales que juegan en la santander saben jugar en esa liga estamos debilitando nuestros laterales no faltan la de izquierdo claro 10 millones me gusta o adrián pedrosa a mí me gusta mucho de ellos y creo que media en el fija no es muy bueno claro estamos fichando jugadores del fifa si fuese la vida real cambiaría cucurella al ver el fifa está chetadillo es verdad al ver está está muy chetado rica tal vez miraban al hall son 10 tutu barán jole y para dejar también una media y alberto alberto moreno también pero claro son los gastamos ya 10 millones un real u alex moreno yo ficharía esta es la primera página no 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 está la tercera cuarta por la primera por la primera por la primera en la primera en la izquierda quiere gastar pasta sí 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 mira yo propongo a bananjol venga a ver no voy a mirar la media 76 no pero el color off tiene más en 82 con arroz con arroz venga otra parte de 8 millones que tampoco es tanto el lateral izquierdo vale 8 millones y ahora uno barato si vete a la quinta página página 7 antunes antunes tiene media antunes y 80 si lo tenía antes en el futuro que hemos hecho antunes 80 antunes va ahí está 2 millones y medio no si 27 y medio estaría bien sacar los cuatro centrales cuatro centrales hay que fichar vale primero vamos a fichar 1 8 el capital más de 20 no nos podemos dejar porque no llega somos jeques pero tampoco somos ahora sí esto ya ni lo miramos vamos a la página 3 por lo menos menos de 20 bueno que 20 ya es una pasta pero un eje que tiene que tener un central que esté chetado en el fifa por ejemplo mar barter a 22 caldara no es malo de tampoco bling son 24 vamos a bajar esa existió ramos salía sergio ramos cual lujo te lo juro lo he visto te lo prometo se lo quitamos al madrid rápidamente madre mía no escuchamos ahora lo has visto donde está que no lo veo si hay que ganar en la liga hay que debilitar a los rivales ahora le vamos a quitar a la casa ya hemos gastado lo mismo que habíamos gastado en eso lo da igual da igual pero ten en cuenta que aquí le estamos quitando un jugador a madrid vale que me dirás que bueno da igual si te ponen a parar y al fin y al cabo esto es para una temporada que si cierramos está viejo sí o sea tampoco está muy viejo pero sólo vamos a jugar una temporada a ver a ver otro central que cree que veamos que tiene una media chelini que el inicio y medio ya está y el iny ramos no pasa nada de la media chelini chelini siete y medio y godín a lo mejor tampoco caro 30 eso sí no ha salido y si más ha salido antes va a ser la leyenda en nuestro club de leyenda no pasa nada es una temporada así que tampoco fue un esmori de suplente 8 millones y tiene buena media pasa que el valencia no lo vamos a evitar otro click toneli no tiene más media de fifa echamos ficha toneli fichas toneli cuánto vale siete millones siete millones en un central suplente ahora tenemos chelini toneli y sergio ramos y ahora el cuarto central sí que va a ser uno que valga un millón y voy a buscar cuánto cuesta el cuarto central de hecho va a ser uno gratis gratis ojo ivanovich el fondo fonte de media creo perrin o mati 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 mirando a miranda que está chetado en el fifa no miranda pero está así que sale si que sale miranda 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 un millón que ha visto en la liga china hay que rescatarlo sí 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 miranda ha rescatado de nada un millón y medio entranazo no sí 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 41 mil ojo que al final chilini miranda sergio ramos equipo de leyendas total con jesús navas voy a tener una defensa cuánto llevamos gastado 27 vale 28 y medio 68 y medio bueno tampoco está tan mal es un club de leyendas pero tener en cuenta que es una temporada y tenemos que necesitamos resultados rápidos en zona champions terminamos vale vamos a fichar con quien jugaremos 433 típico dos mcd el mcd hombre uno que toque un un poco top 7 sí 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 aquí un cante no tiene que destruirnos el juego si cante se cante no cantamos tu presupuestro cante un mira con que link crichovia guanyama y a pulgar el chileno y que te parece un fernandinho como fernandinho como 12 millones 34 años en este equipo en la segunda parte revientan fernandinho 12 millones yo lo he visto clarísimo ahora uno barato vamos a ir a la página 8 por lo menos mira zuculini de river o acaso había ya en el herrera ya en el herrera es buen jugador tiene 21 años y no tendrá mala media 68 juan lu como títan poca media nada nada que poca media que ya en el herrera por favor me pensaba que tendría más madre mía las apuestas de juan lue ficha o bien ya en el herrera ya en el herrera cuánto es dos millones tampoco por dos millones ya en el herrera confiante y que lo sepas a ver medio centros hay que luchar cuatro es una engolán y un modric hay con media 90 que te parece nada atrás del madrid 8 no le estamos quitando muchas madrid que hay que ganar la liga quita le quita lo siento madridistas vamos a dejar el equipo pelado luka modric 20 millones es mucho el 11 titular vas a flipar o mira esto me gusta mucho más cállister lo que no tiene muy buena carta apuesta también mía cuando una cosa vamos a ver vale son jugadores muy buenos pero necesitamos media no 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 ya tienes tu apuesta ya tienes tu apuesta no 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 hombre media tendrá vanegas arturo vidal arturo vidal 15 millones arturo vidal oju y vanegas con 15 y tendremos tres por medio centro modric vanegas y arturo vidal y fernandinho que te lo fumas jugamos con 4-4-2 no vidal modric y fernandinho y entonces vanegas 15 millones un suplente como dicha vida vamos a fechar un aparato no vidal fernandinho modric vale esas son 117 con 5 sí espectacular el medio 100 hay toque hay destrucción hay resistencia hay clase hay hay de todo hay menos juventud hay años de experiencia también hay ahí nos falta un mc o 22 mc es baratos no si waring apuesta en la liga brasileña persona de cuatro millones guau no vista nada mal veña cuatro millones veña cuatro millones donde juega vengan en el atleti hombre veña no tendrá mala media veña 81 veña de su plan de millones sí 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 lo veo bien y nos falta otro mc andrés siniestra quita los fichas andrés siniestra el equipo de viejos bueno pues cada partido que juegue uno claro o sea el 11 titular cada semana cambia y será perfecto le a ver cuánto 5 y medio estamos los 120 y el título del vídeo le voy a poner creando un equipo de leyenda bueno espérate es que lo ha sumado el día siguiente ahora sólo quedan 66 jugadores sí sí y tenemos 73 millones vamos a fichar un delantero vamos a poner dentro primero sí 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 delantero centro de 27 28 años sólo nos quedan en el delantero centro 30 millones mínimo en 30 ss 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 y los otros 40 no en mi barrio que son 20 nada nada delante lo centro tiene que ser más 28 palos no no hay que gastar dólares uff si es ese sí sí el delantero centro va a ser mi apuesta a ver a ver a ver 30 millones tío hombre borja iglesias no y hago aspas a ver en cuanto a media hombre y hago aspas no vamos vamos a coger un hombre uno joven mertens tiene muchísima media mertens sería caliente en cuanto a fifa tiene mucha media 4 mil 40 millones 40 40 pero hombre mertens ojo hay que vertencia 87 media me gusta mertens no te lo voy a negar pero podemos encontrar algo algo más de 40 no no te lo dejo a ver el móvil de 85 también hay 29 años que no estaban y nunca van y no puede dar la liga caba ni cuidado es caba ni esperate aunque con caba y nos fundimos todo el presupuesto inmóvil tú no querías un jugador de menos de 30 mira inmóviles ha apostado para no tener tanto veterano apuesta por inmóviles giro inmóviles a ver yo en la vida real pillaría caba ni pero es por no tener jugadores tan mayores inmóviles inmóviles aunque caba ni tiene más media creo pero bueno inmóviles 40 millones delantero que también sea buenecillo 177 sólo nos quedan 23 millones para los pasajos no vamos a los veteranos ahora bien vamos como si no estuvimos fichando veteranos no pero ahora hemos fichado uno de menos en la inmóvilación porque para no fichar todo más de 30 quiere decir una cosa joaquín col de riu en qué vestuario se va a meter madre mía col de riu te hemos metido en un vestuario lleno de leyendas del fútbol espero que nos den las gracias la experiencia que vas a coger no vas a coger en ningún sitio vas a estar con leyendas del fútbol ojo munir 10 millones mira loren tiene 80 en el fifa que no está mal esto que ha puesto extremo izquierdo no lo delantero josep martínez tiene buena media en el fifa 10 millones pasajos que si no gastamos 10 más un delantero más barato un delantero que no vaya a jugar mucho con por los años por los años javier uno delantero centro un es un equipo totalmente fantasioso de bueno que no jamás en la vida pasaría gestión 180 y medio este equipo es imposible hombre los dos delanteros centros inmóviles y es la nata viva no le quite el puesto es latana inmóviles y adiós por fría de extremo izquierdo juan lu no no viva tío de verdad a mirar barba de joven millones de que me de ti en barba me caso adrián en barba pero y quiñones también tiene media y por qué es muy bueno por eso y corre y renato y barra también ojo aquí tenemos buenos jugadores pues aquí tenemos tres fichajes ya yo creo que fichamos en barba quiñones que son por la derecha y por la izquierda y barra y lo que nos sobre el otro es que tampoco podemos hacer mucho más a mí sinceramente el el quiñones encima tiene 22 años hace falta alguien un amigo para con de su manera hace falta uno es encima a ver cuatro millones bueno para parte de 184 y medio urliana bueno vale orellana pasa la banda derecha ya está falta la izquierda orellana cuánto es que lo sumo 250 y ahora sólo faltan dos extremos y cuando quedan dos y medio ya tenemos seis y seis más o menos vamos a mirar seguro de empleando un millón no y el resto no lo gastamos en un otro sí sí con los dos millones no yo creo que es de oro o sea este sería el suplente sí sí y ahora no gastamos 11 millones en un top no pero que suplente da igual pero por dos millones podemos encontrar algo con más media nolito mira nolito 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 ya está fichado nolito nolito 2 millones 189 y medio o sea tenemos 10 10 10 y medio para un extremo izquierdo titular este equipo gana mínimo en los cuatro primeros tenemos equipo para champions yo me gustaría pero eso vamos a quitar de ti de la vega este lo fiche yo en el modo carrera es el nuevo messi te lo juro y es buenísimo el partido en poca media el extremo izquierdo tiene que ser alguien que digas dios hombre te yo no estoy bueno pero no dices dios tiene ateo en la delantera no existe no tenemos más dinero sino más de esto no puedes tú baja que algo saldrá ya verás hombre melendo tiene 80 creo de defensa en el fifa no impacta jugando mira lo farfán aquí tiene 81 o algo así 82 te estoy diciendo cuaresma echamos a cuaresma ese día un poco cuaresma a ver pero baja a ver si no vale ni el millón tú si no sé si tenemos 10 a ver baja que se sale no 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 cuaresma cuaresma o hombre más menos que cuaresma no vamos a encontrar farfán no tendrá una media más que cuaresma no es no no farfán 77 cuaresma tendrá 83 82 tanto sentido si pero ahora te estás dando cuenta que nos sobran 10 millones no no si ocho y medio bueno compramos a otro venga vamos a en un medio en un medio un medio en un medio pero este sí que sea un poco joven no uno que con de lujo tiene que hablar con alguien de su edad tío tío ya tiene al aquí no hemos fichado a uno joven seis millones a ver qué sale vale año a lo mejor no tiene mala carta y de la edad de col de correira lateral derecho se está chetado es pautorres que te parece para que hable de col de con él ojo baja que he visto uno interesante con los chiquiak este es bueno no pues echamos a color y ya y con esto cerramos la plantilla pues la segunda parte la haré yo seguramente solo simularé tranquilamente yo quiero ver cómo termina pero te llamaré y te diré cómo ha quedado nos despedimos ya porque este vídeo va a ser largo larguísimo pero guapo nos vemos en tu casa bueno bueno sí luego cuando subas el vídeo pero yo no voy a estar en tu casa juan luz de beceta protege su meta yo sí que lo canta en la cancha en en discotecas de generaciones de generación así que esta otra será eterna como tu suscripción a quien